Buenas tardes, en el día de hoy vamos a comenzar hablando de un tema bastante importante para el manejo en la unidad de cuidado intensivo, que es la obstrucción y la pseudo obstrucción intestinal. ¿Qué hacer con estos pacientes cuando llegan a la UCI? Vamos a revisar el algoritmo de manejo de estas patologías. Comenzamos en primer lugar por comentarle que el 20 al 35% de los ingresos urgentes en los servicios de cirugía corresponden a obstrucción o a pseudo obstrucción intestinal. De estos, el 15% de estos pacientes que ingresan al hospital consultan por dolor abdominal. Otro porcentaje nos presenta dolor abdominal. Siendo esta una patología frecuente en la atención primaria y en los servicios de urgencia, debemos tener en cuenta de que todos estos pacientes también pueden llegar al hospital por otra causa y presentar un cuadro de hilo postoperatorio, el cual se corresponde en el primer motivo de prolongación de ingreso hospitalario o del retraso en la ingesta alimentaria. También vamos a revisar un otro pico importante que ha cobrado bastante auge en este último tiempo de pandemia, el cual es el síndrome de Gilby, en el cual está demostrado que aumenta la morbid mortalidad de los pacientes con patologías subyacentes graves e intervenciones quirúrgicas. Este es el índice que revisaremos en el día de hoy. Primero hablaremos de conceptos básicos, luego una obstrucción intestinal mecánica, la célula obstrucción intestinal incluyendo el hilo paralítico, la célula obstrucción intestinal crónica, la célula obstrucción crónica y el megacolon, dentro de ellos el síndrome de Gilby, el megacolon tóxico, la célula obstrucción crónica crónica y megacolon crónico y hablaremos también del hilo en el paciente con COVID-19. En primer lugar, los conceptos básicos, hablamos de la obstrucción y la célula obstrucción cuando se genera la detención y la acumulación del contenido intestinal. Esta obstrucción puede ser mecánica o puede ser funcional o adinámica. Dentro de las causas mecánicas de las etiologías mecánicas encontramos la obstrucción completa y la obstrucción incompleta. Y dentro de las causas, dentro de la etiología, la obstrucción funcional o adinámica hablamos de la pseudo-obstrucción. Comencemos hablando de la obstrucción intestinal mecánica. En cuanto a su etiología, la obstrucción intestinal mecánica, un gran porcentaje de estas obstrucciones puede ser del intestino delgado. En cuanto a su etiología, principalmente las adherencias post-operatorias constituyen el 50 al 70% de las causas de las obstrucciones del intestino delgado, mientras que las neoplasias malignas constituyen más del 50% de las obstrucciones del intestino grueso. Las hernias, en el otro 25% del intestino delgado, las neoplasias en un 5 a un 10% y el líneo biliar en 1 al 4%. Los válvulos para el intestino grueso, un 10 al 15% y la diverticulitis, otro 10%. Hay otras causas que no vamos a entrar en detalle, entre ellas las masas, las atrecias, la enfermedad de la enfermedad inflamatoria intestinal, la radioterapia, algunos medicamentos o fármacos intraluminales también, o de otras etiologías como los pólipos, los cuerpos extraños, los fecalomas o los besoares en los niños, la invaginación intestinal, entre otros, también de igual importancia como la endometriosis. En cuanto a la fisiopatología, lo primero que ocurre es la detención del tránsito intestinal. En este minuto que se genera ese stop, se produce el acúmulo de contenido intestinal más un aumento del peristaltismo intestinal. Esto lleva al intestino a generar distensión abdominal y, y consecuentemente, una parálisis intestinal. Una vez que se produce esta parálisis intestinal, con la sedoobstrucción y la obstrucción, se producen las alteraciones hidroelectrolíticas, la hipercalemia, la hipocalemia, la hipernatremia, la hiponatremia, que se pueden presentar en algunos casos, la isquemia y la perforación, y por ende también asociado a este cuadro, el sobrecrecimiento y la traslocación bacteriana, las cuales tienden finalmente a generar unas complicaciones mucho mayores, como las bacteriemias o los conflictos intradominales que veremos a continuación. Dentro de la clínica encontramos que cuando se trata de la obstrucción del intestino delgado, su inicio es brusco y, además de eso, produce un dolor intenso, con un cuadro característico de cólico perimbilical, con una emisión de gases que en algunas ocasiones no se presenta, puede haber distensión abdominal, vómitos, en algunos casos también deterioro del paciente, mientras que en el intestino delgado es un poco diferente, el cuadro tiende a ser solapado, un poco más enmascarado, además de eso con dolor moderado, en un predominio hipogastrio, no existen, en esta diferencia del intestino delgado no existe emisión de gases, pero existe una gran distensión abdominal sin vómitos, o en algunos casos poco frecuente los vómitos, y con un deterioro del estado general. En la exploración física encontramos un paciente con un compromiso general progresivo, pueden existir o no existir los ruidos intestinales, puede haber a la palpación dolor abdominal o signos de irritación peritoneal en algunos casos, y característicamente puede presentarse timpanismo, al igual que debe tenerse en cuenta los hallazgos del tacto rectal en algunos minutos, o en algunos momentos se puede percibir la ampolla llena, o si es una obstrucción alta, la ampolla rectal vacía. Para la analítica, debemos tener en cuenta que se deben realizar estudios, principalmente estudios en hemogramas, lo cual nos mostrará una leucocitosis marcada, en algunos casos con desviación a izquierda, una vez es elevada, con una PCR y una procalcitonina bastante elevada. La radiografía de abdomen nos va a mostrar los niveles hidroaéreos, y la radiografía de tórax tiende a mostrarnos también el descenso de ambos hemidiafragmas, con el aumento progresivo también de las asas intestinales y el compromiso del paciente. Puede hacerse también en estos pacientes colonoscopia descompresiva, estudios de tránsito intestinal, ecografía, angiografía. Aquí vemos una imagen característica de una obstrucción alta, en la cual se ven bien dibujadas las asas intestinales del intestino delgado, y además de eso se dibujan las austras de una manera bien característica, como este signo que lo demuestra así. Otros estudios que también hemos visto, el tránsito balitado que demuestra el sitio de la publicación directa de la obstrucción, la colonoscopia, en la cual puede mostrarnos también la obstrucción, el nivel de obstrucción, la angiografía, cuando hablamos de isquemia, como veremos más adelante en los pacientes que tienen COVID, la ecografía, la cual puede demostrar que existe un aumento, un engrosamiento también de las paredes intestinales, y del aumento del volumen dentro de su interior, y la tomografía computarizada, que nos demuestra claramente el sitio donde se encuentra dilatado el intestino, y por ende la zona donde está la obstrucción intestinal. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es conservador, es cuando en algún minuto, cuando vemos que el paciente puede mejorar rápidamente con el manejo inicial, es decir, cuando se le da, se repone el volumen intravascular, se corrige el desequilibrio electrolítico y ácido base, se hace reposo digestivo, se instala una sonda nasogástrica, en algunos momentos es necesaria la analgesia, más antibiótico terapia, y en algunos casos se requiere la eliminación manual o la aplicación de enemas, en caso tal de que existe impactación fecal o fecalomas. Si no existe una mejoría en las siguientes 48 a 72 horas, y empieza o se sospecha de que empiezan a presentarse las complicaciones gastrointestinales, como la isquemia, la perforación, la estrangulación de algunas hernias, los vólvulos o se puede producir la ocución completa, debe someterse el paciente a una laparotomía urgente, además de eso el manejo con somatostatina y el triótido para estimular también el peristaltismo intestinal. En cuanto al tratamiento específico, también podemos darle, ver o notar la presencia de heridas intestinales, las cuales deben liberarse de manera manual, por vía la parotomía o la paroscópica, los vólvulos intestinales también deben realizarse la desvolvulación, las hernias encarceradas, también es importante reducirlas manualmente aunque el tiempo de evolución sea menor de 6 horas. Y en algunos casos, cuando no es posible hacerlas, se debe realizar la reducción quirúrgica. Las neoplasias también deben darse tratamientos para aliviar la oclusión y recuperar el tránsito intestinal, y el tratamiento específico en función del tipo de neoplasia intestinal. Cuando hablamos de pseudo obstrucción intestinal, hablamos en este caso del idio paralítico, la pseudo obstrucción intestinal crónica, el síndrome de Ogilvy, el megacolon tóxico y la pseudo obstrucción crónica crónica. Dentro de este grupo hablamos entonces de la pseudo obstrucción, puede ser de intestino delgado o grueso, la cual se divide en aguda o crónica, de intestino grueso también en aguda o crónica. Dentro del intestino delgado encontramos la obstrucción aguda del idio paralítico, la crónica y la pseudo obstrucción intestinal crónica. Y del intestino grueso encontramos la pseudo obstrucción aguda, dentro de este grupo está el síndrome de Ogilvy y el megacolon tóxico, y dentro de las crónicas la pseudo obstrucción crónica crónica. Hablemos del idio paralítico, dentro de las causas intraabdominales del idio paralítico, en primer lugar están los pacientes que están en posoperatorios de la parotomía, aquellos pacientes que están en posoperatorios de abdomen agudo, dentro de este caso peritonitis, perforaciones de viscera hueca, colesistitis, pancreatitis, entre otras, pacientes con traumatismo abdominal, pacientes con patologías retroperitoniales. Entre las causas extraabdominales encontramos las infecciones pulmonares, entre ellas las neumonías u otras de osteología, el síndrome coronario agudo, la cirugía torácica, las fracturas o cualquier otra cirugía que requiera reposo prolongado en cama, que produzca compromiso del intestino. Farmacológicos también, incluso de morfina, de algunos antiepilépticos, de fenoteacidas, de antidepresivos tricíclicos, de anticolinérgicos, y también, importantemente, en este nuevo escenario del COVID-19, el uso de narcóticos para la sedación. En cuanto a la fisiopatología, lo primero que vemos en algunos pacientes es el retraso, hoy, en el matro de vaciamiento del intestino, es decir, en la progresión del tránsito intestinal desde el estómago al intestino delgado y, posteriormente, al intestino grueso. Esta progresión, en algunos casos, en la mayor parte de los casos, dura entre 24 a 48 horas. Pero en estos casos, vemos de que este tránsito intestinal se ha enlentecido y va más allá de las 72 horas, por lo tanto, debe verse o sospecharse de que existe un hilo paralítico. En este caso, se genera una respuesta inevitable y fisiológica, posterior a la manipulación de las asas intestinales y la herida quirúrgica. Esta manipulación produce la activación de los reflejos e, igualmente, el uso de opioides inhibe la motilidad gastrointestinal y, por donde también la inflamación inhibe el músculo liso y la capacidad contractil que tienen las fibras de músculo liso, las cuales, finalmente, producen el hilo paralítico. En cuanto a la clínica, podemos encontrar en el intestino delgado, también, el inicio de este cuadro es brusco, el dolor es intenso, además de eso de característica de un fólico perimbilical, en algunos casos se pueden presentar gases, en la mayoría de los pacientes no se presentan. Algo de distensión abdominal se puede ver, también, la presencia de vómitos, habitualmente se ve asociado al hilo. Y puede existir un deterioro del paciente en forma temprana. Mientras que, cuando vemos la obstrucción mecánica, el intestino de brusco es similar a lo que vimos en la obstrucción inicial, que existe un cuadro muy solapado, que tiene un dolor moderado, a veces sin dolor, pero con una marcada distensión abdominal. En el hilo paralítico, el cuadro también es netamente solapado, existe un dolor muy poco frecuente, es moderado o relativamente difuso, no hay gases, pero existe una marcada distensión abdominal y, además de eso, la aparición de vómitos, con un estado de intranquilidad y de angustia del paciente. En la analítica, es importante la toma de hemogramas, la PCR, el ABSG, además de la brocalcitonina, las cuales pueden estar marcadamente elevados o progresivamente elevarse con el paso de las horas. La radiografía de abdomen y la radiografía de toras también, es importante en este caso tomar una tomografía y realizar también estudios como tránsito intestinal. En el hilo paralítico, el tratamiento habitualmente es conservador, podemos realizar o empezar a reponer el volumen intravascular, que se ve que las pérdidas, además del reposo digestivo y las ondas nasogástricas, la analgesia, que es importante, y la antibiótico terapia, en caso tal de que existan signos de infección temprana. Es importante, además de eso, tener en cuenta que en algunos de estos pacientes, aunque han sido operados, pueden requerir ser llevados nuevamente a la parotomía de manera urgente, teniendo en cuenta la aparición de signos de obstrucción grave. En cuanto a la pseudoobstrucción intestinal crónica, podemos encontrar características o causas primarias, como las miomatías viscerales, secundarias como la miidosis, la diabetes y el compromiso de los plexos intestinales por la diabetes, la presencia de síndromes paraneoplásicos o el deterioro de estos plexos por causas como la esclerodermia. Los síntomas son muy similares, con el dolor cólico o plantial, el sobrecrecimiento bacteriano, y además de eso, las exacerbaciones pueden simular una obstrucción mecánica. La pseudoobstrucción intestinal crónica debe tener el manejo con medidas higiénico-dietéticas, como la ingesta de calorías, los complementos alimentarios necesarios, en algunos casos debe priorizarse la alimentación con comida blanda o líquida, restringir la ingesta sólida en caso tal de síntomas y evitar así en la mayoría de los pacientes el estreñimiento. Fármacos con los que podemos aumentar o estimular la motilidad está el uso de domperidona, el uso también de proquinéticos como la metoclopramida o el uso también como el uso del leosulfiride. Analgésicos como el paracetamol, el metamisol, y evitar en estos casos también las náuseas y los vómitos. Hablemos especialmente de un cuadro muy importante que es el síndrome de Ogilvy. El síndrome de Ogilvy se define como la dilatación masiva del colon de instalación aguda en ausencia de la obstrucción mecánica. Tiene múltiples causas, su etiología puede ser multifactorial, dentro de ella la cirugía digestiva reciente, la cirugía ginecológica, cardíaca o ortopédica previa, traumatismos, fármacos, y en este caso también se define como una enfermedad sistémica que afecta el componente neuromuscular digestivo. El producto final de esta etiología, además de algunas condiciones que facilitan la aparición del síndrome de Ogilvy como son la sepsis, el hipotiroidismo, las enfermedades neurológicas y algunas infecciones virales y las alteraciones heterotrolíticas, producen finalmente la paralización de la actividad motora del colon. Una de las características importantes de los pacientes con síndrome de Ogilvy es que son pacientes hospitalizados con un trastorno clínico subyacente grave habitualmente en la unidad de cuidado intensivo. Dentro de la fisiopatología, los mecanismos que se han propuesto está la inhibición motora refleja, la aferencia motora también simpática o inhibidora excesiva al intestino prevé generando que el intestino no se contraiga, la disminución de la aferencia motora parasimpática, es decir, de la capacidad excitatoria del intestino y a ti también generando la pérdida de la estimulación de la contracción del intestino. Al igual que una estimulación excesiva de los receptores de opioides y de los receptores, de estos receptores capa periféricos por los opioides endógenos o exógenos que producen generalmente la inhibición prolongada que impide también la contracción. Y finalmente otro mecanismo, la inhibición de la liberación de oxido nítico desde las motoneuronas. Las clínicas del síndrome de Vigilby principalmente vemos distensión abdominal y ausencia de eliminación de gases y de materias fecales, náuseas, vómitos, diarrea por rebosamiento, pérdida de la sensibilidad abdominal y del dolor abdominal. Las clínicas que vemos, la ausencia de los ruidos intestinales, la analítica, el hemograma, también la PCR, la procalcitonina, los reactantes de fase aguda van a estar muy elevados y una radiografía de abdomen que nos va a mostrar los niveles hidroaéreos en una zona delimitada del intestino. Habitualmente puede estar localizado en el transverso, en el colon transverso o en el colon ascendente también en la mayoría de los casos. En cuanto a las medidas conservadoras, lo que debemos hacer, la dieta absoluta, el uso de sonda nasogástrica y rectal, la reposición hídrica, revisar algunos fármacos también y tener en cuenta cuándo deben iniciarse los medicamentos para el síndrome de Vigilby y qué se debe hacer también. ¿Qué podemos iniciar? En la neostigmina, se utiliza 1.5 a 2.5 miligramos endovenosa, teniendo siempre el paciente monitorizado. La neostimina tiene una serie de contraindicaciones que deben tenerse en cuenta, principalmente la obstrucción intestinal, urinaria y las otras contraindicaciones cuando hay acidosis metabólica, el asma, el infarto agudo en miocardio reciente y la terapia concomitante con beta bloqueadores. Deben tenerse en cuenta esto para evitar que se presente complicaciones con el uso de la neostimina. Otras medidas de pronóstico que deben tenerse en cuenta son la edad y la condición del paciente. El grado de dilatación y el tiempo de evolución. Tener en cuenta que finalmente la tasa de mortalidad de los pacientes con síndrome de Vigilby varía desde el 0 hasta el 32% de los pacientes pueden fallecer. El megacolon tóxico o la colitis aguda con síndrome de toxicidad y la dilatación del intestino puede presentarse con aquellos pacientes que tienen un intestino mayor de 6.5 centímetros a nivel del recto sigma o a nivel de más de 8 centímetros en el colon ascendente y más de 12 centímetros en el cielo. Dos o más de los criterios adicionales que voy a comentar ahora son la presencia de temperatura mayor a 36.8, la frecuencia cardíaca superior a los 120 latidos por minuto, la eucocitosis y que exista hemoglobina en hematocrito menor a un 60% o más de los valores normales, la presencia de deshidratación, de alteraciones hidroelectrolíticas, de hipotensión o el estado mental alterado también o confusión, letalgia y agitación. Las causas principales del megacolon tóxico el brote grave de colitis ulcerosa, la colitis infecciosa por prostridium difíciles, también las otras causas la colitis granulomatosa y causas isquémicas como la irradiación o por fármacos también como el uso de sales de oro, de estrógeno, de metodresata. Algunos factores precipitantes la mayor gravedad del brote agudo o extensión de la colitis, interrupción brusca de la medicación antiinflamatoria como la mesalacina o corticoides, fármacos con efectos sobre la motilidad del colon como los opiáceos, los anticolinérgicos, los herpamolíticos, la presencia de hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia o de uremia, las exploraciones complementarias también como el onema o la colonoscopia. Se genera un megacolon tóxico cuando se produce el aumento de la liberación de óxido nítrico al lumen intestinal, esto con un mecanismo asociado directamente por la presencia de inflamación transmural y el aumento de los mediadores inflamatorios bacterianos con un aumento directo de la concentración de óxido nítrico sin tetasa inducible que produce la liberación directa del óxido nítrico sobre el lumen intestinal y así de esta manera inhibiendo el tono de la musculatura lisa y produciendo así la dilatación del colon. Clínicamente vemos al paciente con vómitos, diarrea, retorragia, tenés, dolor abdominal abdominal y fiebre con complicaciones como la colitis fulminante, taquicardia, hipotensión, deshidratación, estupor y dolor abdominal son prácticamente los signos cardinales de esta colitis fulminante y vemos perforaciones intestinales también con dolor selectivo que puede generar la ausencia de la movilidad abdominal al respirar, rigidez abdominal y dolor al rebote también o a la percusión. En cuanto al megacolón tóxico es importante la entrevista clínica, la exploración física, el análisis de sangre, los análisis de heces y las imágenes también nos demuestran la presencia de megacolón tóxico. Aquí vemos dos imágenes de nuestros pacientes, uno en decúbito de pie y otro en decúbito dorsal en el cual se ven claramente los niveles hidroaéreos y la dilatación importante del colon del intestino en el cual produce una imagen típica característica del megacolón tóxico. Otras características también que vemos en los pacientes que hemos tenido hospitalizados con el megacolón tóxico es esta pérdida o ausencia de las asas intestinales prácticamente con un signo patognomónico que es prácticamente la ausencia y el vacío del intestino. En cuanto a las medidas de manejo debemos tener en cuenta si debe valorarse el ingreso de este paciente a la unidad de cuidado intensivo o en algunos casos este paciente ya está hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo debe iniciarse antibiótico terapia corticoides intravenosos anoninosalicilato o ciclosporina si el paciente lo venía consumiendo prevenir los tromboembolismos también y si el paciente debe anticoagularse prevenir las lesiones gástricas y las transfusiones. En cuanto al tratamiento quirúrgico debe pensarse tras la cirugía debe pensarse cuando se sospeche de la presencia de perforación cuando haya hemorragia masiva o cuando aumenten los requerimientos transfusionales que haga pensar de que hay algún conflicto por perforación o compromiso mayor de abdomen agudo. La técnica quirúrgica de lesión es la colectomía subtotal con ileostomía. Tras la cirugía urgente presenta una morbilidad de hasta un 50% y una mortalidad del 11% al 16% la cual puede reducirse hasta el 8% si se efectúa el día precoz. En cuanto a la pseudo-obstrucción colónica debe tenerse en cuenta la etiología idiopática o la enfermedad de Chagas además de eso la clínica de estreñimiento y de la exploración física también debe ser importante. Hemos llegado también a un punto crítico en este momento con la pandemia y quiero comentarle especialmente qué vemos en los pacientes que hemos tenido con compromiso abdominal y compromiso netamente por ilio en la unidad de cuidado intensivo con COVID. El 47% de los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo no presentaban síntomas digestivos de los cuales un 9% de estos pacientes presentaban el 9% de los pacientes no presentaban síntomas digestivos un 47% de los pacientes presentaban síntomas digestivos junto a los síntomas respiratorios el 41% de este grupo de pacientes presentaba síntomas respiratorios sin la presencia de síntomas digestivos de este gran grupo un 3% de pacientes equivalente a un ND6 eran pacientes que presentaban síntomas digestivos pero que no tenían síntomas respiratorios este estudio se basa en un estudio clínico que se realizó en Wuhan en el momento que se presentó el inicio de la pandemia a principios del año 2020 y que está publicado en la American Journal de la Student Heroology del año pasado en abril posteriormente a eso se empezaron a reportar otra serie de estudios en los cuales se veía claramente la presencia de obstrucción y pseudoobstrucción intestinal en los pacientes con COVID-19 aquí tenemos tres grandes publicaciones que se hicieron el año pasado que demostraban la presencia de esta complicación en los pacientes que tenían COVID-19 en la unidad de cuidado intensivo y vemos las características clínicas de estos pacientes las cuales vemos principalmente la presencia la edad de 57 años en adelante el sexo masculino las manifestaciones también como diarrea náuseas o vómitos y dolor abdominal los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo con un SOFA elevado aquellos pacientes también con enterostomías o con es decir aquellos que tenían sondas nasogásticas sondas rectales gastrostomías u ostomías que también presentaron complicaciones y aquellos pacientes también que tenían complicaciones por hipomotilidad las cuales jugaron un papel importante en el desarrollo de la obstrucción y la seductución intestinal en estos pacientes se definió la difunción gastrointestinal en el paciente con COVID con aquellos pacientes que habían presentado un volumen de aspiración gástrica entre 150 y 500 ml en dos aspiraciones o dos mediciones consecutivas o que habían presentado más de 500 cc de vómito ¿bien? y además de esto los pacientes que habían presentado vómito con contenido gástrico en la orofaringe o también la recurgitación la intolerancia gástrica también la presencia de más de la pérdida de más de 20 kilocalorías por kilo de peso por vía y voy a enterarla también hace pensar de que exista algún cuadro asociado a la difunción gastrointestinal la ausencia de deposiciones con obstrucción sin obstrucción mecánica después de la admisión por más de tres días consecutivos en algunos estudios cuatro días consecutivos en otros y además de eso la ausencia de deposiciones o las deposiciones fáciles en las deposiciones tardías en algunos pacientes y la ausencia de deposiciones cuando se pierde también cuando dejan de ocultarse los riesgos intestinales ¿qué podemos hacer para prevenir esta ausencia o este hilo paralítico en los pacientes o esta sedustrucción en los pacientes con COVID-19 alimentarlos precozmente a través de sondas nasogástricas utilizar levosulpiride que ya hemos tenido experiencias utilizando los 25 miligramos cada 8 horas vía endovenosa no debe asociarse al levosulpiride la metoclopamida ni tampoco inicialmente la ericromicina si no se dispone el levosulpiride podemos utilizar la metoclopamida para el tracto digestivo inferior mantener el tránsito intestinal iniciar laxantes el día 1 de ventilación mecánica de preferencia la solución para colonoscopia puede administrarse 200 cc dos veces al día puede utilizar CPEC 200 ml también dos veces al día o manitola el 10% 200 ml dos veces al día no se recomienda lactulose ya que produce mayor distensión abdominal y que podemos hacer para el tratamiento de la difunción gastrointestinal en el paciente crítico y en ventilación mecánica si al día 6 vivo la presencia de vómitos y contenido gástrico elevado con clínica de hílio un tal de abdomen y pelvis y demuestra hílio con distensión aguda de colon lo que debemos hacer es administrar neostigmina 2 mg moviendo venosa repetir cada 24 horas según respuesta aunque hemos aumentado también la dosis de neostigmina inclusive hasta 1 mg o 2 mg cada 8 horas si hay isquemia o vólvulo o perforación secal o obstrucción el manejo es netamente quirúrgico y debe tenerse en cuenta el tratamiento médico el uso de sonda nasogástrica suspender la nutrición y administrar PEC en algunos pacientes se puede colocar sonda rectal y el uso de levos ulpirida es una recomendación 1A acompañada a 1 de eritromicina la cual se puede utilizar 3 mg por kilo cada 8 horas viendo venosa por no más de 7 días debe hacerse una evaluación médico quirúrgica y radiológica completa cada 12 horas finalmente podemos ver el cuadro de sedustrucción colónica aguda en el cual existe un tratamiento médico por 12 a 24 horas a través de sonda nasogástrica debe suspenderse el uso de opiáceos corregir los trastornos hidroelectrolíticos tratar las causas reversibles y evaluar si el paciente necesita unos relajantes neuromusculares si necesita relajantes musculares debe serse entonces una colonoscopia descompresiva con CO2 más una sonda descompresiva si el paciente no está utilizando relajantes musculares se puede utilizar neoptigmina si no hay respuesta a esta dosis inicial de 2 miligramos de neoptimina se debe utilizar de 0.4 a 0.8 miligramos por 24 horas si existe respuesta bien debe administrar PEC a dosis bajas y mantención y si no existe respuesta la respuesta es parcial también puede hacerse una colonoscopía descompresiva si no hay respuesta finalmente el manejo debe ser quirúrgico muchas gracias musculares